Después de 10 largos meses viviendo en España, hoy por fin pudimos alquilar un lugar para vivir. Y así es amigos, después de 10 largos meses que llevamos ya viviendo en España, por fin pudimos alquilar un lugar para vivir, ya que este es un tema bastante complicado y que todos nosotros, los que salimos de nuestros países buscando un sueño, agradeceríamos que nos lo dijeran antes de llegar aquí a España, que nos contaran lo difícil que es el tema del alquiler. ¿Pero por qué es tan complicado? En nuestra experiencia podemos decir que hay muchos factores que lo vuelven complicado. Uno de los factores es que es bastante costoso el alquiler. Otro factor podría ser que pide mucha documentación y el factor más importante es que necesitas un trabajo estable para poder optar a un alquiler. Empecemos desde ahí. Para tener un trabajo estable necesitas documentación legal para poder trabajar y si no cuentas con un trabajo estable, no cuentas con un contrato ni con una nómina y eso va a ser las primeras cosas que te van a pedir para poder alquilar un lugar. Además, si no tienes un trabajo estable, no vas a contar con los recursos necesarios para poder pagar este lugar. Pero aunque suena bastante difícil, no hay nada imposible. Todo se trata de ser constante, de tener mucha perseverancia y de nunca perder la fe. Ahora sí, les voy a mostrar nuestro pequeño y humilde hogar. Y bueno, posiblemente para algunos de ustedes no represente mucho, pero para personas como nosotros que somos ajenos a este país y que estamos en el proceso de establecernos, es un gran avance y estamos muy orgullosos de haber dado este gran paso. Si te ha gustado este video, te pido que me apoyes dándole like y suscribiéndote al canal para que así te enteres de los siguientes videos. Nos estaremos viendo próximamente. Saludos y pásenla bien. ¡Suscríbete al canal!